Buenos días compañeros, en este vídeo os voy a mostrar la alimentación de las palomas mensajeras. Primero no tenemos que preguntar de qué se alimentan las palomas. Muchas personas creen erróneamente que las palomas se alimentan de migas de pan, una mala costumbre creada por los seres humanos al alimentar estos animales en el parque, pero lo cierto es que esto es lo último que deberían comer estas aves. Palomas mensajeras. Por norma general hay que alimentarla con una mezcla de distintos tipos de cereales, leguminosas y oleaguinosas, aunque también se le puede dar otro tipo de alimento. Por norma general las palomas comen alrededor de 30 gramos diarios de grano, una cantidad que pueda aumentar durante su época de cría. Hay que tener especial cuidado con la cantidad, puesto que las palomas tienden a engordar rápidamente, así que hay que pesar la cantidad de comida para que sea la justa y necesaria. Como a todos los animales las palomas requieren de una alimentación diaria en la cantidad justa, pero en el caso de que no se la pueda alimentar al diario es mejor fabricar un pequeño sistema de alimentación con el que la paloma coma la cantidad justa día a día dentro del palomar. Hay que tener en cuenta que las palomas pasan por muchas fases a lo largo de su vida, lo que requiere que en cada momento de ésta se le dé un alimento especial para esa etapa. A veces no resulta fácil, como por ejemplo en el caso de los pichones. Los pichones suelen separarse de sus padres al tener 25 días, más o menos. Es aquí cuando se empieza a alimentar de sus primeros granos. El problema es que son muy vulnerables, por lo que hay que hacerles fácil el acceso al comedero y bebedero, para que puedan encontrar fácilmente el lugar en el que alimentarse. Es posible que durante los primeros días haya que ayudarles a comer, si se ve que no lo hacen por ellos mismos para que aprendan. ¿Qué tipo de alimento hay que darle a las palomas? Con el fin de alimentar a las palomas correctamente, es necesario conocer acerca de su hábito alimenticio natural. La mayoría de ellas requiere una dieta sin o baja en calorías. Se alimentan generalmente de granos, semillas, frutas, verduras, vitaminas y minerales. Algo muy importante que debe incluirse en la dieta es el agua. Esta debe ser cambiada regularmente para evitar la proliferación de bacterias. A continuación, voy a mencionar algunos de los alimentos más comunes que se le pueden servir a las palomas. Vamos a comenzar con las semillas. Las semillas son la fuente alimenticia por excelencia de las aves. Las más indispensables dentro de la dieta de las palomas son la avena. La avena no es la favorita de las palomas, pero es buena para las plumas. La ayudará en climas fríos y fortalecerá los músculos de estas aves. Dan un buen impulso a la sangre de la paloma y el sistema nervioso. No se debe dar mucho si las palomas están poniendo huevos, ya que no es muy bueno para la cáscara del huevo. El trigo es rico en hidrato de carbono y se debe dar en cantidades más pequeñas. Cebada. La cebada es buena para las palomas en climas fríos en los meses de enero y febrero. Las palomas jóvenes no son capaces de comer este alimento y no es bueno para su aparato digestivo, solo se lo damos a los adultos. Por otro lado, los adultos se beneficiarán, ya que está produciendo un efecto calmante en el estómago del ave y reducirá la diarrea. Por tanto, lo colocamos en la dieta de la paloma, ya que le dará muchos beneficios. El cártamo es rico en grasa, que controla los niveles de colesterol en la sangre y son útiles en la prevención de enfermedades cardiovasculares y arterioclerosis. Por lo tanto, es un excelente aporte vitamínico para nuestras aves y pájaros. El maíz es muy bueno para las palomas y debe ser incluido en la dieta si usted mantiene estas aves. El maíz rajado tiene un alto valor energético, que contiene muchas proteínas, y es bueno para la digestibilidad de las palomas. Pero si se administra en grandes cantidades, también puede llevar a un aumento de peso, ya que es rico en calorías. Cáñamo. Esta semilla es muy rica en proteínas y favorece la reproducción. Pipa de girasol. Estas semillas proporcionan proteína, fibra y ácidos grasos saludables para las palomas, así como nutrientes como el calcio, hierro, potasio y vitamina B. Mijo blanco. Este es uno de los cereales con mayor nivel de carbohidratos. También aporta magnesio, sodio, potasio, hierro y vitamina del grupo B y A. Estas características lo convierte en un componente fundamental en la dieta de las palomas. Y por último, guisantes. Estos son ricos en proteínas, presentes principalmente en mezclas colombofílicas, muy apreciadas para las palomas. Los siguientes son los complementos alimenticios. Es importante añadir estos suplementos en la dieta de las palomas. Voy a mencionar tres. Primero, el grit. Es una mezcla de piedra de carbono cálcico de diferentes colores y conchas marinas trituradas. Este producto son las muelas que las palomas precisan para que sus mollejas puedan triturar el alimento. Además, le proporciona calcio. Piedra para picar. Es una mezcla seca de arcilla, cal, anís, sal, vitamina minerales, etc. Este producto proporciona cal, sal, hierro e infinidad de minerales a las palomas. Y por último, vitamina mineral. Este producto, como su nombre indica, es rico en minerales, además de tener un largo listado de vitaminas. ¿Qué otro alimento se le pueden dar a las palomas? Es cierto que no es muy recomendable dar alimento a las palomas como el pan, pero sí que hay otra serie de comidas que son muy buenas para ellas, por sus nutrientes y minerales. Una de estas son las verduras. En su estado natural, las palomas son granívoras, pero también se puede alimentar de verduras. En este caso, su alimentación se basa en hojas, tallos tiernos y algunas flores que arrancan con su pico. Al tener la incautividad, hay que darle al menos una vez por semana alguna verdura tierna que esté previamente picada. Lo más normal es alimentarlas con lechuga o zanahoria rallada, porque son las más sencillas de digerir. Además, esto le ayuda a prevenir lombrices y debilitamiento de los ojos. Otro alimento que le podemos dar son los ajos. Se deben de dar cada cuatro o cinco días. Se lo pueden poner hecho pasta y mezclado con el grano o también comprarlo en polvo y mezclarlo con los granos y un poco de aceite para que se impregne. Algunos también se lo pone en el agua para que vaya soltando su jugo y lo van renovando cada tres o cinco días. También se puede comprar aceite de ajo para mezclarla a sí mismo con el alimento. Las propiedades del ajo se deben a la alicina, captura como un antibiótico natural contra las lombrices intestinales, pero también inhibe el crecimiento de virus, bacterias y hongos, favorece la inmunidad de la paloma y aumenta la resistencia a la fatiga en los concursos. Otro alimento es el limón, que no suele ser recomendable para muchos animales, pero en este caso para las palomas sí. Especialmente hay que suministrárselo cuando la paloma esté enferma, ya que la vitamina C que contiene les ayuda a combatir el cansancio o combatir algunas enfermedades. Lo mejor es exprimir el limón en el agua para que las palomas lo vayan bebiendo. Otro alimento es la miel. Es uno de los remedios más eficaces para ayudar a tratar enfermedades en las palomas, especialmente cuando sufren problemas de bronquios o de garganta. Es un alimento el cual tendríamos que darle a las palomas durante todo el año en pequeñas cantidades, especialmente en la época de muda de plumas, para que éstas luzcan brillantes. Otro alimento es el aceite. Este es recomendado por todas sus vitaminas que ofrece y además favorece la absorción de calcio, fósforo y magnesio, favorece la circulación sanguínea y es un antioxidante natural. El calcio es un producto que puedes comprar en las farmacias, bien en jarabe o en pastillas. Y es muy bueno para la formación del esqueleto de los pichones y para la formación del huevo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o recomendación podéis dejarla aquí abajo en los comentarios y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!